Bueno, lo importante era que sobreviviera, esa era la prioridad, ¿verdad? Exactamente, primero atender lo urgente, creo, ¿no? Y lo urgente en ese momento era el tema de la cirugía. Entonces me enfoqué en la cirugía y de verdad, literal, me olvidé del tema del síndrome. Después ya fue como que ir retomando el tema del síndrome de Down, ir aprendiendo, ir leyendo, buscando a mamás que estén con la misma situación, que tengan hijos con la misma condición para que me puedan ayudar, que fue fundamental ese apoyo que conseguí de las otras mamás. Somos el gobierno que más inversión destinó en proyectos para llevar agua a las ciudades del campo en toda la historia del país. Unidos, rumbo al Bicentenario, Viceministerio de Comunicación. Hace poquito utilizaste la palabra caduco que en el habla castellana y en el resto del mundo quiere decir obsoleto, pero en Santa Cruz, en cambio, quiere decir obsesivo. Por favor, entonces, Jimmy, ayúdame a aclarar eso. Yo, claro, digo, soy caduca con mi hija, de ser claro, de cuidarla, de protegerla, porque hay ciertas cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, todo el mundo me criticaba que, ¿por qué cuido tanto a mi hija? Si está resfriada, que agarre más resfrío, más virus, así va a crear inmunidad. Claro, yo entiendo eso. Hay que resfriarse, hay que enfermarse para criar las defensas. Pero te cuento que es diferente en los niños con síndrome de Down. Se les complica mucho más. Entonces, prefiero ser caduca, de obsesiva, de cuidarla, de protegerla más. Ahí está bien, entonces, la aclaración, bien que me ayudaste. ¿Tu profesión de psicóloga, Davinia, te ha ayudado? Sí y no. Creo que cuando te pasa ya poner en práctica muchas cosas es diferente. Claro, uno sabe la teoría, ¿no? Pero ya poner, como te digo, en práctica cuesta, porque recién cuando te pasa lo podés entender. Y más te cuento, Jimmy, te soy sincera, el tema que me afectó más de poder sobrellevar, que me acuerdo y ahí hay una cosa que quiero tratarla con una colega, con una especialista. Y te cuento que en este caso, que es una recomendación muy importante para las mujeres, quiero aprovechar. Cuando uno está en embarazo, cuando ha dado a luz, cuando está en el proceso del postparto, que puede durar uno hasta dos años, es importante buscar una psicóloga perinatal, que sea especialista en eso, porque ellas estudian específicamente el cambio que hay en la mujer. Porque hay cambio hormonal, cambio químico, cambio... Entonces es importante enfocarse, porque uno puede decir, voy a ir a cualquier psicóloga que me ayude con este tema y no va a ser certero. Entonces ahí aprovecho para aconsejar a las mamás que tal vez dicen, no me entienden, no encuentro una solución, ¿por qué me siento así? Hay que buscar una psicóloga perinatal. Y te cuento que sí quiero buscarlo, Jimmy, porque como te decía, algo que me acuerdo y todavía me duele, no, obviamente, un año que ha pasado, pero sigue ahí, el tema de verla a mi hija en incubadora. Eso para mí ha sido terrible. Somos el gobierno que más ha invertido en proyectos de agua y riego en la historia del país. En un momento en que la crisis climática ocasiona sequías e inundaciones que afectan a todo el planeta, nuestro gobierno invirtió más de 8 mil millones de bolivianos en 838 proyectos, con el objetivo de fortalecer el suministro de agua para el consumo humano y la actividad agropecuaria. Los sistemas de riego tecnificado permiten rociar más hectáreas con menor cantidad de agua. Los proyectos de manejo integral de cuencas ayudan a proteger a la madre tierra con el cuidado del suelo y la flora, permitiendo paliar efectos de desastres naturales. Unidos, cuidamos el agua. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia